es que está loco, es que no hay otra tío como sale por abajo ya tú si quieres se nos para yo, no, tírale no, tírale no, tírale sírame o y c y es ¿Dónde es? Esa ha sido de Tom Holtle, ¿eh? Eso lo he visto yo en Tom Holtle ¿Dónde es, tío? Me estoy quedando... Ponen el H urbano Guagola, guagola, cerveza, cerveza Cerveza ¡Gracias!